Y hablando de bien alimentados, me asomo por aquí y veo a quién, pues a mi Tino de mi alma... ...que las papas él se las ha comido hoy, pero no en tortillas, sino con chorizo... ...se ha ido al pueblo de una buena amiga mía, a Pedrera, en Sevilla, papas con chorizo... ...y encima ha conocido a los artesanos de la piedra y la madera... ...así es que allí donde va, hace amigos este hombre. Hoy Tino termina la semana en Pedrera, Sevilla... ...donde ha compartido con artesanos, panaderos y escultores... ...las costumbres típicas del pueblo. Hola María Isabel, ¿qué estás haciendo? Hola, pues estamos haciendo chillos. Ochillos. Ochillos. Son como ochos de pan, pero en dulce, con sabor a canela y anís. La masa pues lleva huevo, anís, aceite, azúcar, harina, lleva canela molida... ...lo que lleva ajonjolín. ¿Ajonjolín? ¿Y eso qué es? Ajonjolín, un fruto de sésamo. Y por más que Tino lo ha intentado, nada de nada... ...parece que para esto de los ochillos hay que tener maña. Cuéntame una cosa, ¿esto lo haces todo a mano? Prácticamente. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde pequeño. Desde que mi padre me pegaba a él y me enseñaba a él. Este es el marmo de Maca, pero vamos, es la misma piedra caliza que sacamos aquí. Es la piedra que he visto yo por aquí que da nombre al pueblo. Es la piedra caliza, por ejemplo, ves cómo suena. Si suena campana, es entera. Es entera. Si te suena... A ver, a ver. Si escuchas un golpe que ya no es este, algo ha pasado. No lo sigas porque te lo va a romper al final. Hay que saber dibujar, hay que saber imaginar, porque tiene que estar la mente. ¿Te gusta, no? Me gusta, no. Tiene que gustarte, si no, no te sale. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Con su última pieza. Sí, sí. ¿Desde cuándo llevo haciendo estas tallas? Desde que me jubilé. No me digas que estás jubilado. No me digas que esta vez no me engañes, Truán. Tengo 68, ya tengo la edad, ¿no? Estoy muy bien y yo me entretengo en hacer todo esto. ¿Te lo enseñó su padre? Mi padre. Esto lleva horas, ¿eh? Esto lo he hecho yo. Y mucho trabajo. 14 o 15 horas. ¿Vende algo de esto? No, no, yo no vendo nada. Rosario, ¿qué estás echando ahí? Le estoy echando el majahillo de un rebaná, una rebaná frita, un ajito frito y una poquita de agua. ¿Qué plato es este que has preparado aquí? Estos son patatas, papas en chorizá. Rosario, ahí va el huevo, ahí va el huevo. Esto lo corona, esto corona el plato, ¿no? Esto corona el plato ya, para que esté más presentadito con sus chorizitos alrededor. Tino se queda cogiendo fuerzas para su siguiente aventura. Falta le hace, porque recordemos que esta semana ha sido dura para nuestro índice.